Introducción del libro de Habacuc Vamos a ver primeramente el título y el autor Antes que nada hacemos esta introducción para poder entrar en el estudio sistemático y tener una mayor comprensión de los textos Vamos a tener contexto, de qué se trata y demás para así adentrarse al estudio que vamos a hacer Lo primero que vamos a ver es el título y el autor Este libro profético toma su título de su autor, Habacuc La única información confiable sobre él y su actividad profética proviene del libro mismo El significado de su nombre es incierto La referencia en 1-1 acerca de Habacuc como el profeta podría implicar que era bien conocido Su uso de las tradiciones cúlticas y de la sabiduría de Israel en su predicación ha dado lugar a la idea incierta de que era un profeta adjunto al templo en Jerusalén aunque la sugerencia de que trabajó en Jerusalén es atractiva Sin embargo, podemos estar seguros de que este libro nos encontramos con un verdadero profeta que tiene un celo ardiente por la gloria del Señor Su profecía de 1-1 es notable debido a que no es en primer lugar una palabra dirigida al pueblo sino una respuesta a sus angustiosas preguntas Fecha y ocasión Las fechas propuestas para Habacuc se derivan de dos consideraciones El periodo de la historia de Judá descrito en capítulo 1 versículo 2 hasta el 4 y el momento en el ascenso de los Caldeo al que se hace referencia a 1-6 Este último verso sugiere con firmeza que si bien los Caldeos o Neobabilonios aún no eran el poder dominante en el Medio Oriente cuando Habacuc escribió ya había empezado a hacer sentir su presencia Esto indica un tiempo posterior a 626 antes de Cristo cuando los Caldeos bajo el mando de Nabopulazar tomaron el control de Babilonia de los Asirios lo cual descarta que las referencias en capítulo 1 versículo 2 hasta el 4 traten de Judá durante el reinado de Manasés Dado que el contenido del capítulo 1 del 2 hasta el 4 no coincide con el carácter reformador del reinado de Josías una fecha posterior a su muerte en 609 antes de Cristo un periodo cuando el reinado malvado de Joaquín formó un triste contraste con el de su padre el buen rey Josías resulta más probable el deterioro moral y espiritual en Judá se aceleró cuando el rey y el pueblo desobedecieron de forma insolente las leyes del pacto mientras tanto los Caldeos se habían combinado exitosamente con los Medos para derrotar a Nínive en 612 antes de Cristo pero el dominio de Babilonia no se estableció claramente sino hasta la batalla de Carquemis en 605 antes de Cristo cuando el faraón Nakao y su ejército egipcio llegaron para asistir a los Asirios contra Babilonia y fueron totalmente derrotados por Nabucodonosor es probable que la mayor parte del ministerio de Habacuc se diera durante el reinado de Joaquín 609-598 antes de Cristo con el primer capítulo ocurriendo antes del 605 antes de Cristo y los capítulos 2 y 3 originándose después de esa fecha Género y distintivos literarios Habacuc es una profecía inusual en el sentido de que no hay un discurso público directo para el pueblo el libro es más bien un registro de las propias luchas del profeta con preguntas de fe en los capítulos 1 y 2 se lleva a cabo un diálogo de forma de sesión de preguntas y respuestas entre el profeta y Dios las oraciones o quejas de Habacuc a Dios tienen una estructura similar a la de los salmos de lamento como el salmo 10 12 en los que una queja es seguida con una respuesta divina los oráculos del capítulo 1 y 2 son seguidos por un salmo en el capítulo 3 con dedicación e instrucciones para la interpretación esta canción de triunfo es provocada por una teofanía que culmina en la completa confianza expresada en el testimonio personal del profeta a lo largo de este libro el estilo de escritura de Habacuc refleja la profundidad e intensidad de sus sentimientos especialmente con la que lucha y la confianza que adquiere su fe características y temas principales los profetas no solo fueron predicadores inspirados de mensajes divinos para el pueblo de Dios también compartieron la carga del Señor por su mundo quebrantado y su profunda preocupación por su mundo obstinado en este aspecto Habacuc se parece mucho a Jeremías pero aún más que con Jeremías el diálogo de Habacuc con Dios y sus persistentes oraciones toman el lugar de la predicación profética como el corazón del mensaje del libro al igual que Nahum Habacuc lidia con el control soberano de Dios sobre los asuntos humanos no cuando él interviene en juicio sino más bien en los momentos en que no hace evidente su control Habacuc experimentó una profunda crisis espiritual debido a la aparente indiferencia del Señor a las espantosas condiciones espirituales entre su pueblo capítulo 1 versículo 2 hasta el 4 en particular Habacuc está atribulado por la aparente inacción de Dios cuando la sociedad en Judá está dominada por los malvados a expensas de los justos versículo 1 4 la ausencia de una vida de obediencia según el pacto era peligrosa para el pueblo de Dios pero lo era aún más el rechazo al Señor del pacto y un insulto hacia él debido a que sólo la intervención divina podría cambiar esta situación letal Habacuc fue persistente en su solicitud al juez celestial incluso cuando parecía ser en vano versículo 1 2 el Señor reveló como respuesta que estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba versículo 1 5 iba a levantar a los caldeos como sus instrumentos de juicio capítulo 1 6 sin embargo para Habacuc esta cura parecía incluso peor que la enfermedad y sólo empeoró la angustia del profeta capítulo 1 versículo del 12 hasta el 17 ¿cómo podría el Dios santo quien no puede tolerar el mal usar tal pueblo malvado para cumplir sus propósitos realmente distingue Dios entre el bien y el mal en su soberanía sobre la historia? convencido de que los acontecimientos de la historia no estaban determinados por un destino ciego sino por el Dios justo y santo de Israel Habacuc esperó atento en el Señor hasta que recibió una respuesta a sus dolorosas preguntas la respuesta del Señor vino en la visión presentada en capítulo 2 versículo del 2 hasta el 3 la cual proporciona una verdadera perspectiva de la historia y da la promesa divina sobre su resultado esta respuesta no resuelve todas las preguntas dolorosas pero le enseña al pueblo de Dios el camino de la vida del pacto aquí y ahora esa manera es perseverar en la esperanza esperando con confianza el cumplimiento de la infalible promesa del Señor aunque los caminos de Dios podrían ser inescrutables sus propósitos son consistentes culminan en verdadera vida para el fiel pero en aflicción y muerte para el autosuficiente y arrogante versículo 2 4 la presencia del Señor en su templo afirma su señorío sobre la historia y garantiza que al final sus legítimas demandas al mundo entero serán reconocidas universalmente la revelación de la soberanía del Señor sobre la historia transforma la queja de Habacuc en un himno de gozo capítulo 3 versículo 2 hasta el 20 en lugar de esperar pasivamente por la intervención divina él ahora ora de forma positiva pidiendo que el Señor actúe de acuerdo con los hechos y cualidades que él demostró en el éxodo y en el Sinaí anticipando al futuro Habacuc en su oración celebra la venida del Señor capítulo 3 del 3 al 7 su juicio contra las naciones capítulo 3 8 hasta el 12 y su triunfo sobre toda oposición capítulo 3 del 13 hasta el 15 desde esta perspectiva de fe incluso la amenaza de una grave calamidad no pudo reducir el gozo abrumador de Habacuc en espera en espera de la salvación venidera una salvación garantizada por la fe del Señor hacia sí misma y hacia su revelación teología de Habacuc Habacuc lucha con preguntas y dudas con respecto a la justicia de Dios y su dirección sobre el mundo a pesar de su desconcierto no desiste en su comprensión de Dios como un refugio ante la confusión y la dificultad y lo llama roca capítulo 1 hasta el 12 como santo capítulo 1 13 y como el que tiene el control capítulo 1 14 es el veredicto divino que prevalece sobre el orgullo y el poder humano y solo Dios puede resolver los enigmas de la historia Habacuc también contribuye con nuestra teología de la oración las quejas en los capítulos 1 y 2 y la oración del capítulo 3 reflejan la tercera petición del Padre nuestro hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Mateo 6 10 a través de estas oraciones el profeta se somete y se regocija en la voluntad de Dios y en la ejecución temporal de sus planes y decretos eternos Habacuc en la historia de toda la Biblia Pablo utiliza Habacuc 2 4 como texto fundacional para su proclamación del Evangelio Romanos 1 17 Galatas 3 11 Hebreos 10 35 hasta el 39 al igual que Habacuc capítulo 1 Pablo sabía que el pecado es incompatible con la santidad de Dios y que la tensión destructiva entre estos opuestos solo podrían ser resueltas por la intervención divina la palabra profética para Habacuc capítulo 2 revela el principio la forma en la que Dios idearía con la incompatibilidad del pecado y la santidad la cruz de Cristo y el juicio final son el cumplimiento de esta revelación al igual que Habacuc Pablo también afirmó que la verdadera vida solo es posible en una relación de total dependencia del Señor tal dependencia basada en la fidelidad de nuestro Dios transforma nuestra existencia en este mundo llenando nuestras vidas con gozo en la seguridad de la fidelidad de Dios a sus promesas Cristo en Habacuc no hay profecías mesiánicas directas en Habacuc pero las expectativas personificadas en el capítulo 2 versículo 14 y el capítulo 3 requieren de la venida de Cristo para su cumplimiento el pueblo de Dios debe tener una fe que mire fuera de sí mismos hacia otro tal dependencia basada en la fidelidad de Dios transforma nuestras existencias en este mundo llenando nuestras vidas con gozo en la seguridad por la fidelidad de Dios a sus promesas historia de la interpretación Habacuc puede ser llamado un antepasado de la reforma los conceptos clave de su predicación tomados por Pablo influyeron profundamente en Lutero y Calvino y finalmente se convirtieron en lemas de la reforma sólo la perspectiva de la fe o la confianza perseverante y obediente en Dios proporciona una existencia significativa en el mundo durante el periodo presente entre el ya del cumplimiento inicial de las promesas de Dios y el todavía no de su realización final propósito probar el sentido de confiar incondicionalmente en Dios el libro de Habacuc muy bien podría ser designado como una teodisea una defensa de la justicia divina Habacuc cuestionó la justicia de Dios y Dios reveló que traería justicia la fe acepta lo que no puede afirmar por simples hechos de observación tema vivir por fe es el versículo clave que declara el tema más el justo vivirá por fe capítulo 2 versículo 4 sinopsis la contribución de Habacuc a la revelación de la redención mientras que otros profetas registran sus sermones inspirados Habacuc registra diálogos entre sí mismo y Dios oraciones y respuestas y luego su canto de alabanza y acción de gracias por lo que Dios le había enseñado acerca de la fe Habacuc con valiente honestidad admite sus luchas personal sobre el conflicto y la incongruencia entre lo que creía y lo que veía en la nación estaban pasando cosas a las que él no encontraba sentido dado lo que él creía acerca de Dios Judá era culpable de terribles pecados aparentemente sin consecuencias parecía que la ley era impotente y la maldad estaba desenfrenada cuando Dios le aseguró que la justicia estaba viniendo y que iba a usar a los babilonios para castigar a Judá la lucha del alma de Habacuc se intensificó no ofreció ninguna defensa para Judá pero no podía entender cómo o por qué Dios que era tan puro y santo podía usar una nación cuya maldad e idolatría excedieron incluso a la de la pecadora Judá Dios estaba haciendo algo que Habacuc ni entendía ni quería creó una tensión entre el credo y la experiencia la fe y la vista Dios trató misericordiosamente a Habacuc afirmando en una declaración de extraordinario largo alcance que el justo vivirá por fe versículos de capítulo 2 versículo 4 esa declaración no sólo resolvió el problema de Habacuc sino que se convirtió en una proposición íntimamente asociada con la expiación y el avance de la redención tal como se revela en el evangelio el uso de Pablo de este texto en Romanos 1.17 Galatas 3.11 es un componente crucial en su exposición de la gracia salvadora y justificadamente en Jesucristo de manera similar Hebreos 10.37 38 relaciona el versículo a la fe que preservera en Jesucristo significativamente el versículo fue el grito de batalla de la reforma si capítulo 2 4 fuera la única frase de Habacuc la contribución a la revelación de la redención y a la historia sería excepcional pero no es la única contribución aunque disputado Habacuc 3.13 probablemente se refiere directamente a Cristo la palabra traducida ungido es Mesías El contexto es una sinopsis de la historia de la redención que ilustra la derrota de aquellos que son hostiles a Dios y a su propósito de salvar a su pueblo significativamente la salvación de su pueblo está relacionada con la salvación o liberación de su Mesías y la herida de la cabeza de la casa de los impíos la imagen de Génesis 3.15 que sintetiza todo el curso del plan de la redención que se consuma en el golpe fatal a la cabeza de la serpiente a lo largo de la historia la simiente de la serpiente intentó frustrar la venida de Cristo pero una y otra vez Dios preservó el linaje que conducía a Cristo y al mismo Cristo aunque la forma en que Dios contrarresta la hostilidad está a veces más allá de nuestro entendimiento Habacuc nos enseña a caminar por la fe y no por la vista desafío para los lectores el problema del mal tal como el profeta Habacuc y tal como el profeta Job también cuestionó por qué existía el mal y por qué Dios permite que el mal aflija a su pueblo las respuestas las respuestas del Señor pueden no satisfacer nuestro sentido de equidad o de bondad de manera completa dado que los caminos de Dios trascienden a los nuestros bendiciones para los lectores mientras lee Habacuc y lo estudia el Señor le llamará a tener una fe firme incluso ante el mal que persiste el libro describe cómo el Señor obra para nuestro bien a través de las malas circunstancias de la misma manera que obró a través del sufrimiento y la muerte de Jesús para nuestra salvación no importa qué cosas se le estén oponiendo a usted alegrese en el Dios de la salvación que es su fortaleza de la salvación